Amor Te voy a comprar Un trenecito para viajar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos llama al chipi chipi para gozar Chipi 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 Aprende a bailar el ritmo de chipi chipi Y dice chipi 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 Aprende a bailar el ritmo de chipi chipi Amor Te voy a comprar Un cochecito para viajar En nuestra luna de miel Ay amor 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 Te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos canta el chipi chipi para gozar Pichipi Míralo mi china Pichipi Sabrosa estada Pichipi chipi 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 Juega Pichipi Báilalo mamita, que rico estaba, chipilón, que chipilón, que chipilón, que chipilón, pom, pom, juega